este mejor sancocho que yo he podido ver en mi vida vamos ya bollito, cerdo ay papá verlo ahí sancocho de rabo de cerdo con pollo no bulto y los bollitos miren los bollitos mirenlo ahí un sancocho rico en vitaminas proteínas y minerales así que vamos allá al que no le guste hombre, que venga a comer para acá que hay comida para todo para todo el que quiera comer que no hemos muerto de hambre ¡Gracias, gracias! Gracias.